Vamos a ver, para contar uno, dos y tres. Muy bien, quedamos todos metidos, nada que queremos saber. Oye, quedó increíble, se parecen hartos, así que ahora la voy a presentar sin nada decir. Aquí está Julieta. El aplauso para Julieta, ¿dónde está? Julieta, Julieta. Julieta, ah, pero mira. Hola, qué linda. Hola Julieta, bienvenida. ¿Cómo está Julieta? Bueno, ustedes nos habían visto. Luth, Julieta, Julieta, Luthi. Oye, dime, ¿cuál es? La de rojo, la de rojo es Luli y Luthi. Póngase acá adelante, póngase acá adelante. Venga, venga Julieta. Póngase acá, bonita ella. Oye, se parece igual. Oye, recuerda los dos más rápidos. Oye, pero estamos hablando algo de Dado aquí. ¿Cuál es tu Dado? Liliana. ¿Es la mamá? No, eso es un problema. ¿Hay quien con la mamá? ¿Qué pasa a la mamá también? ¿Quieres conocer a la mamá? ¿Quién con la mamá también? Venga, venga. Venga, venga. Hola tía. Hola tía, disculpa, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ay, Eduardo, que es pícaro. Va para la mamá, ¿eh? Venga, Eduardo, que es pícaro. Venga, ese micrófono es suyo. ¿Cómo estás, Liliana? Oye, la tosca. Bienvenida. Tu hija. Sí, sí, cuéntala. ¿Cómo viste la transformación de tu hija? Bien, porque dice que soy bruja, no más. ¿Dice que eres bruja? Sí, eso dice. Ah, sí. Dice ese dibujo de bruja y que... Hay que decir la verdad, no más. No, lo dijo siempre dicen eso, después andan ahí... Después lo vas a entender, no te preocupes. Ya, pero nosotros tenemos una segunda fase, Nadal. Sí, tenemos una competencia donde usualmente nosotros regalamos una... Bueno, Luciana regala una prenda a la fan y nosotros tenemos que hacer un concurso. Se dice y se la gana. ¿Ubriquemos? 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 ¿Por favor? Sí. ¿Dónde? Mira, mira, los reyes son los siguientes. Necesito que cada chica esté a un lado. Hay que cunir por acá. Mira. Ya, y tienen que estar dos pasos lejos de mí, porque si no, no vale. Está muy chocada. Perdona, perdona. Yo quería ver la ropa. Mira. Esta es la prenda que se puede ganar, Juli, y se respondería las preguntas. Está bonito. ¿Qué es la prenda que ocupé para los conciertos? No te creo. Sí, sí, sí. ¿Tienes una memoria? Mira, ¿que gustaría tenerla? Sí. Gánatelas. O si no, me las quedo yo. Entonces, Juli se va a enfrentar, ¿verdad? A Luciana, en conocimiento. En conocimiento. Cinco preguntas que comienzan ahora, ya. La primera pregunta. ¿Qué año se presentó Six Pack en el Festival de Viña del Mar? El 9 de enero de 2000... ¿De Viña del Mar? De Viña. De Viña. No, de Viña. Ah, del 2000... Ah, pero... De febrero del 2007. La respuesta es... La respuesta es... Veámoslo, Pantay. Bueno, como se dieron cuenta, esto estaba malo. La respuesta era en el año 2008, pero bueno, tienes que responder tres correctas para quedarse con la prenda. En ese caso, el punto se viene para acá. Sí. Fue un rato. Sí. Tú tienes, Luciana, no has hecho nada y tienes un punto. Sí, ya tengo un punto. Muy bien, exactamente. Gracias. A cero. Segunda pregunta, desde ahora, ya. ¿Por qué el papá de Coté no la llevó de viaje? Por burlarse groseramente de su colegio. ¿Por qué? Por burlarse groseramente de todo el colegio. Lo revisamos... Era porque bailé... ¿No? ¿Qué? Porque bailé descaradamente y no saqué la ropa. Veámoslo, Rafa. A ver. En la imagen. Exacto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Yo? ¿Por qué? Porque eres una malcriada. Ahora por eso no vas a Tailandia conmigo. ¿Qué? Te burlaste groseramente de todo el colegio. Te quedas en Chile. ¿What? O sea, un, dos, tres, me muero, papá. ¡Bravo! ¡Bravo! Están cuchichando. Ah, no. Están volando cosas... Estamos hablando de que por qué. Me la hubiera rotado uno, tres, cuatro. La respuesta entonces es... Por burlarse groseramente de todo el colegio. ¿Respuesta correcta entonces? Bien. ¿Respuesta correcta? ¿Puerto para Julieta? Están empatadísimas a uno. La Belén está soplando. No, no le ha hecho nada. La Belén sabe todas las respuestas. Ahora tú y yo vamos a elegir la pregunta. No, no, tú. Bueno, ok. ¿Qué día se presentó CRZ en el concierto de Teatro Caus Polical? Ya, por... El 9 de enero de este año. Ya. Ah, es al revés que está... Sí, sí. Ok, entonces la respuesta es correcta. Porque era efectivamente el 9 de enero. Uno. Sí, ahí está el futuro de traje de Jolie. Sí, sí. O sea, si es que gana. Porque va a 2-1, no va perdiendo. Jolie, dame que se puede. No, yo quiero que... Ya, esta respuesta yo sé que la vas a ver. A ver, ¿cuál? Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta es... ¿Cuál es el programa en que está trabajando Luciana Echarría ahora? Cubos. ¡Oh, qué bien! ¿Verdad? Sí, pues hay que ver el video, chiquita. Esta semana les quiero contar de Iron Man 2. Ya sabes, porque Cubos es como tu piel. ¡Culieta, culieta, culieta! Ya. Espérate, o sea, ¿están empatadas a dos? A dos. O sea, en esta, que es la última pregunta, se define todo. ¡Vamos, culieta! Así que ahora tienen que ponerse en la ropa. Yo voy a cubrir el cubito. Ya. ¿Cómo se llama su personaje en la teleserie Feroz? Ganay. Ganay. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Tanto tiempo, Ganay! Te amo, te amo y no me da miedo así, te lo te amo. ¿También? ¡Sus fans, sus fans! Hoy quiero un entrega de mi traje que usé para todos los concertos, pero son rebeldes. Espero que tenga... ¿Y de verdad que es el mismo? El mismo. ¿El mismo o el mismito? ¿Está grabado? Sí, ¿está grabado? Sí, sí, sí. Oye, porque uno se cansa. En verdad no sé. Pero todo para qué... Dese un abrazo. ¡Bien! ¡Qué bonito! ¿Qué lindo? ¡Ay, qué felicidad! A mí me gusta ver estos finales felices. ¿Te emocionan? Sí. Oye, bueno, gracias, Juli. Suerte en todo. Nada también. Buen trabajo. La próxima semana vuelves, ¿verdad? ¿Tú igual? No, yo no. ¿No? No, no. No sabemos. No sabemos. No, para. No sabemos. Hay conversaciones por debajo. No sabemos. Claro. Bueno. Muchas gracias también. Muchas gracias a usted.